Bienvenido a tu canal Todo TV, hoy estamos aquí en un programa más, hablando un poco con Anthony Santana. Señores, les queremos dar las gracias por el crecimiento, por el desarrollo, gracias por compartir nuestro contenido. Y hay algo que YouTube nos ha felicitado en varias ocasiones, que es la retención. Qué bueno que ustedes se quedan hasta el fin y ven de lo que nosotros aquí estamos hablando. Gracias por el apoyo, sigue compartiendo. Bienvenido. ¿Qué es la inflación? Señores, vamos hoy a compartir un poquito el tema de lo que es la inflación, el tema del costo de la vida, el costo de lo combustible. Actualmente ese tema que Ito Bisono nos vendió una supuesta fórmula y nosotros hoy vamos a compartir ese tema con la intención de nosotros mismos nutrirnos, de nosotros crecer y comprender mucho mejor lo que está ocurriendo en ese sentido. En primer lugar, yo voy a entrar con un tema que es propio para mí, lo he hecho parte de mi vida, y es que nunca piense en cuánto está en tu consumo, sino en cómo vamos a generar nuevos ingresos. Por ejemplo, para hacerlo más simple, yo me acuerdo que en la década del 90, yo soy del 86, y en el 94, 96, mi madre me mandaba a comprar el mero, me acuerdo a 18 pesos, 20 pesos la libra de mero, filete de pescado, ¿verdad? Y para ese entonces el pollo rondaba a los 8, 9 pesos, algo así. En fin, empezó a subir, el filete empieza a subir, luego lo compraba como a 30, 35 pesos, 40, 45 pesos. Lo que quiero decir es que yo nunca he visto en mi transcurrir en la vida que lo que sube haya bajado, para ser un poquito puntual, pero tampoco yo he visto que el que no compró el pollo por allá a 8, a 12 pesos la libra, luego a 18 pesos la libra, el que no compró el mero cuando estaba a 18 porque compraba el pollo más barato, hoy mucho menos va a comprar el mero a 280, a 300, a 350 pesos la libra, ¿verdad que no? Bueno, entonces con esto quiero como aclarar que es mental, porque en todo tiempo han habido ricos y han habido pobres. Desde la era de Jesús han habido quienes son pretamitas, quienes bregan con el dinero y los pobres. Entonces con esto yo quiero decirte que tú eliges dos caminos, o tú vas a estar en el camino de los que siempre se están quejando, o vas a estar en el camino de los que siempre están compartiendo y viviendo su vida sin ningún tipo de precariedad. Con solo sacarte eso de la mente, de que está caro, de que está barato. Ahora sí, debemos ser entendidos y comprender si nos están engañando, si nos están abusando de nosotros, si nos están utilizando y nosotros psicológicamente, nosotros defendernos. ¿Verdad que sí? Ahora bien, con relación a Ito Bisono y el tema de la fórmula y la gasolina, él lo dividió en una sola. Él decía, en primer lugar, él era candidato a la presidencia. Cuando él tiró esa supuesta fórmula, en donde el político, sin importar el partido, la coyuntura, la educación, la religión, el político en un pueblo populista promete falsa promesa, o hace falsa promesa, que valga la redundancia, porque el propio pueblo no se educa. Si no tenemos un nivel alto de educación, en donde cuando tú me estás vendiendo una idea, yo soy capaz de decirte, de desglosarte, de decirte, no, eso no es así como tú me dices, pues nos vamos a ir en el populismo y finalmente ellos van a agarrar a ese público de ignorante. Y entonces pasa lo que está ocurriendo hoy. La fórmula de la gasolina se divide en tres. En el costo del barril del petróleo, que es inminente, eso tiene un costo. El costo de lo que es el transporte, los distribuidores y todo lo que manejan eso, en ese tema, incluyendo los dueños de estaciones de gasolina. Y el impuesto que le pone el gobierno al galón de gasolina. Se divide en tres. Hito Vizio nos agarró una sola, que fue el impuesto del gobierno, y te hizo una fórmula diciéndote que si tú echas 2.000 pesos de gasolina a la semana, era que Hito decía, por cuatro semanas que tiene un mes, echaste 8.000 pesos, por 12 meses que tiene un año, pues echaste 96.000 pesos. Y Hito decía que la mitad de eso te hace dueño de la refinería dominicana de petróleo. Nada más con eso hay un error. Porque si somos dominicanos, todo lo que le pertenece a la república es de nosotros. Y por eso es que viene el dicho que dice, lo que es de mucho es de nadie. Porque igual la refinería es tuya, Hito no tiene que decírtelo. Lo que pasa es que gobierno tras gobierno privatizan la cosa, lo que es del pueblo, y finalmente desde la primera privatización que sacan un ingreso, también entonces en muchas ocasiones no lo distribuyen en favor y en el bienestar de todos nosotros. Pero bien, Hito, oye, ¿qué es lo que pasa? De manera inteligente, y lo hubiese hecho yo y tú, el presidente Luis Abinader dice, pues ten, que te voy a poner aquí director de industria y comercio para que tú le bajes la gasolina. Bien hecho, presidente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, actuar en una crisis mundial, en situaciones mundiales que directamente e indirectas nos atañen a nosotros, bájame entonces el 32% que tiene de ITEBI o de impuesto, el galón de gasolina, tiene un 32%. A ese 32% se le suma un 24% que va en el tema, vuelvo y le digo, del transporte y distribuidores. El patanita que la recibe aquí, el buque que la trajo, la estación de gasolina, los bomberos que la venden, el tema de infraestructura, el café que te brinda la estación de gasolina, todo eso tiene un costo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer, Hito Biso no? Tú me lo vas a sacar ese costo. Entonces, ¿cómo tú vas a compensar esa estructura? La quitamos. Ahora bien, ¿vamos a quitar el 32% del impuesto? Que eso sí pudiéramos nosotros cuestionarlo e investigarlo. Ahí hay un agravante. Actualmente estamos en una crisis mundial, en donde el sector turismo, el sector zona franca, y la minería en Santo Domingo se ha caído, y tú me lo vas a sacar ahora ese 32% de impuesto a la gasolina, que me genera alrededor de 4 mil millones de pesos en el año, que me estoy subsidiando el sector educación, el sector salud, el sector energía, con ese dinero. Pero, ¿quién le quita ahora mismo eso al presidente? Vamos a ser coherentes. ¿Qué gobierno, qué presidente ahora mismo le va a bajar a la gasolina? Lo que está ocurriendo con el precio actual del galón de gasolina es que el barril de petróleo no está terminando de subir, no ha llegado a un tope todavía. ¿Por qué? Por la misma crisis mundial, en donde hay oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me cierras el mundo por tres meses, luego tú lo abres de repente, esa oferta que viene, que todo el mundo quiere, yo que tengo este producto, ¿quién es que se lo vende más caro? ¿Quién es que me va a pagar más por el producto? Estados Unidos, que es un país del primer mundo, y que es un dragón de petróleo. Rusia, Europa, entonces todos los países de Latinoamérica, no, 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 ahora esto cuesta tanto. El que puede me paga y el que no, no me compra. Eso es oferta y demanda. Entonces, en ese mismo sentido, viene oye, está ocurriendo algo. Porque yo lo que veo como joven es que en mi República Dominicana no hay alguien que nos oriente a nosotros, que nos explique la cosa, porque nosotros somos inteligentes y aquí somos entendidos. Si no nos hablan mentiras y nos dicen lo que está pasando de verdad, pues nosotros nos acogemos a eso y nos adaptamos. Y si es posible, aumentamos nuestros ingresos o nosotros acortamos nuestro gasto y nos ajustamos. Pero mentira, 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 mentira. Señores, no ha bajado la gasolina consecutiva en dos o tres años subiendo semanal. Eso o la frizan o sube. Eso no baja. Entonces, ¿nos venden una idea? No, 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 háblenos claro. Oiga lo que está pasando. Actualmente hay una amenaza de guerra que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial. Pero hay una amenaza, hay una tensión y se está sobre una conversación actualmente. ¿Qué está pasando? Si Rusia, que es el 70% del proveedor de gas para Europa, 70% del proveedor de gas para Europa completo, Ucrania, uno de los países más grandes de Europa, por donde pasan los gasodutos de Rusia, si se armó esa guerra, inmediatamente eso afecta a la República Dominicana. Señores, como nos afectó a nosotros aquí la fiebre porcina, que nos cayó aquí en los pies, imagínense ustedes que se arma una guerra allá. Ahí es que vienen los problemas. Entonces, mientras nosotros estamos muy centrados en discutir y en decir que la gasolina está cara, que hay que bajarla, no, 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 vamos a hablar claro. Si tú no tienes una diligencia al cual te vaya a generar un beneficio, ese vehículo guárdalo. Y vamos a educarnos, porque aquí tenemos metro, tenemos vehículos públicos, tenemos hasta carros de concho, que los grandes países desarrollados han sacado eso del camino. Pero hay que decirlo, usted con 35 pesos hace una diligencia. Lo que pasa es que yo, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, quiere montarse en un carro de concho. Tal vez con tus razones, tal vez no. Pero al final yo estoy consciente que yo hago diligencia en mi vehículo, que yo la pueda hacer en un carro, y gato menos. Y que ese tapón que yo estoy cogiendo, quizás si todos lo hiciéramos de manera colectiva, tuviera más vacío. Y el propio carro de concho dinamiza la economía, y yo estoy tranquilo aquí, el tapón lo coge tú. No, no, no. Aquí todo el mundo quiere tener un carro. Entonces, este pueblo tiene que educarse. Y cuando yo tengo que enojarme, hablar claro, y decir que el gobierno es cualquier cosa, yo siempre lo he dicho. Pero en medio de esta crisis, no me vengas a decir que el combustible está caro, que yo voy a esperar que la semana que viene baje, eso es mentira. Porque no hay una manera. Si Ucrania le tiró el primer bombazo a Rusia, se cruce a Ucrania, y Estados Unidos interviene, inmediatamente se volvió un caos aquí, y en el mundo entero. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, y se lo digo porque, en el sentido, semanalmente veo que la gasolina sube, las quejas en los grupos familiares, en los grupos religiosos, en los grupos de amistades. Y yo me quedo callado. Digo, pero ¿cómo es posible que no llegaremos a un fin en donde nosotros comprendamos que hay temas que no dependen de la República Dominicana? Ahora, ¿cómo yo estuviera aquí demandando y diciendo que es un abuso el 32% de impuesto al galón de gasolina? Si no hubiera pandemia, si no hubiera entrado aquí la gripe porcina, si el tema del sector salud, los gobiernos que no han precedido, lo hubieran dejado organizado, literalmente, y hoy no te hubiéramos forzado, ¿me entiende? Nosotros aguantando un pueblo pobre con gente que votaron 20, 30, 40, 50, 70 años de vida, no tienen nada, no tienen la comida y le echan la culpa al gobierno. Coño, pero ¿cómo me puedo yo sentar aquí a decir que el gobierno es culpable de mi pobreza? ¿Qué nivel de educación, qué sacrificio he hecho yo a nivel académico o mi familia que yo pueda tener un currículum para yo buscarme un empleo en el sector privado, ni siquiera en el público, y yo mantenerme, y al igual como están los otros compartiendo, y yo también compartí. Porque eso es lo que está pasando aquí. Cuando usted oye una gente quejándose, quejándose y echándole la culpa a todos los gobiernos, te lo digo por experiencia, porque tengo un amigo, me voy a reservar el nombre, ya con 76 años, ese señor no para de quejarse desde que yo lo conocí en todos los gobiernos. No me atrevo a preguntarle qué nivel académico, porque yo sé que no lo tiene, que tú hiciste con 76 años de vida, que no estudiaste, que no te preparaste, que no hiciste un curso técnico, que no pusiste un negocito. ¿Cómo diablo tú votaste 76 años de edad? Que no tiene nada que sirva, nada de valor. Entonces, tú quieres echarle la culpa a todos los gobiernos que pasan. Señores, vamos a concentrarnos en cómo mejorar nuestros ingresos. Vamos a adaptarnos al siglo que nos tocó vivir y a la problemática que nos tocó vivir hoy como generación. no nos quejemos tanto, no lloremos tanto, no hay un gobierno de ningún partido. Está en todos los estatus sociales, en todas las instituciones públicas como privadas, en la familia, en la religión, en las amistades, la doble moral, copia esto. Pero qué pena cuando pasa en el Congreso de la República. Cuando un congresista se presta o presta su nombre, presta su curul por dinero o en este caso por farándula o por sonido en favor de cualquier tema que vaya en beneficio de la población y empeña su nombre públicamente pero por atrás coge dinero y sale corriendo. Ese Congreso está podrido y el Congreso viene podrido pero viene podrido desde las elecciones, desde las campañas, el negocio se pudre. ¿Y por qué se pudre el Congreso desde la campaña? Pues cuando usted ve un congresista que le arma cinco, seis de colay que anda derrochando dinero y regalando canatas, regalando fundas y cuando llega Navidad está dando también comida y Semana Santa y el día de la amistad el día de todos los días coño, ¿cómo tú vas a justificar un sueldo que va a promediar de acuerdo a la curul que tú que tú tengas? Entre 180, 240, 300 mil pesos, un ejemplo. ¿Cómo tú vas a justificar eso cuando tú votaste en una campaña 50 millones de pesos? Es a robar que tú vas obligado, que ahí es que yo me quillo con el mismo pueblo también, porque cuando si usted quiere que sea congresista le ande dando, yo lo veo a la gente, oye, el DAO, la palabra gratis, regalado, DAO, coño, los DAO son de hueso, dan durísimo, esa palabra gratis hay que sacársela al diccionario, cuando, oye, te lo voy a poner más cómoda, usted va a Pricemart, un supermercado norteamericano, o americano, ¿verdad? y desde que usted entra le están dando salchichita, galletita, juguito, chocolatico, eso es DAO, ¿tú crees que el que tiene esa materia prima, el dueño de esa marca, de ese producto, no tiene un costo, y ese costo no está dividido en la cantidad de venta promedio por día, más lo que se regala, y está dividido en el costo final del producto al consumidor, eso no es gratis, hay que hay gente que le gusta mucho que le den, entonces cuando se habla de que queremos que cambie, que los políticos cambien, también nosotros como sociedad tenemos que revisar, porque nosotros somos culpables de muchas cosas, coño, y queremos estar exigiendo, y queremos estar y yo qué, ¿eh? porque un congresista de esos que te regaló y en campaña derrochó y barrió en las elecciones, ahora tú quieres que él sea un santo, pero yo digo esto, de la doble moral que es donde estoy, porque no es posible, mira, tenemos un diputado de la romana, Pedro Botello, por el partido reformista, de la romana, Pedro Botello, producción, tenemos Pedro Botello de la romana que se ha hecho, se ha hecho dueño del tema del 30%, ¿de dónde está el problema de la doble moral? El Congreso sabe que hay un alto porcentaje de la población que tiene su dinero, su vida, su salud, su tiempo, empeñado, con esos ladrones que en su momento el presidente va a tener que ponerse los pantalones y enfrentarlos, porque si el dinero es de ellos, si el dinero es mío, y tú dices que los reinvertiste y que le sacaste dinero, 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 ya yo no quiero que tú le saques más, dame lo mío, ¿me estás comprendiendo? Entonces, el propio presidente va a caer en un tema de irresponsabilidad por no enfrentar a esa gente, son dos cosas, o apagan a Pedro Botello con ese tema y siguen haciendo lo que están haciendo, pagando publicidad barata, porque yo veo con vergüenza cuando gente que yo admiro como Raymond y Miguel en un anuncio en la televisión nacional defendiendo los ladrones y diciendo que es seguro, que tenemos que invertir y que hay que poner su dinero en las AFP. Coño, pero hombre como ustedes, coño, que lo hemos considerado gente de valor y que han cambiado su vida, que vienen de la pobreza y que hoy son gente, coño, por el apoyo del pueblo. Ustedes caen en eso por dos pesos que te paguen, todos los anuncios no se cogen, todo el dinero no se coge. Gente que tiene moral y que quiere morir, coño, con su familia que los respete de por vida y el entorno, no puede coger todos los cuartos. Porque ese anuncio, esos chelitos no podrían coger solo ustedes a las AFP para que ellos sigan robando y tú queriendo le meten un caramelo endulzado. Devuélvele su dinero, coño, al que lo trabajó, al que lo vivió, al que tiene hoy enfermedad de azúcar, diabetes, tiene que haber andado paro cardíaco, está comprando, devuélvele su maldito dinero y tú el que haga un anuncio en contra de eso, el pueblo tiene que hacer una lejita, mira, persona no grata, persona no grata y eso es un tema que a mí ni me va ni me viene. Yo como joven observador veo cosas que pasan en la sociedad, que pasan en mi república, que yo me indigno y por eso existe el programa, por eso estamos hoy hablando un poco con Anthony Santana, por eso tú me has dado el apoyo y comparte y por eso tú sientes que yo te estoy diciendo la verdad porque hay gente que vamos a llegar a un punto en donde vamos a llegar a la agresividad definitivamente porque temas como ese no son temas para el presidente quedarse callado. ¿Cómo es posible de 190 diputados, sigo en la doble moral, 112 diputados le firman a Pedro Botellos públicamente un referéndum, sí, te vamos a apoyar y nosotros vamos a votar por el 30% a favor, faltan votos. de 190 según el presidente de la Cámara de Diputados se necesitan 127 votos a favor pero 112 le hacen públicamente a Pedro Botellos le firman el apoyo buscando el voto popular, buscando sonido, buscando que el pueblo le diga que este sí, ahora mira dónde viene la vaina. Que cada vez que Pedro Botellos ha sometido el proyecto de ley de 112 que le firmaron no quedan 5. yo quisiera que me pongan un video de cuando ellos están saliendo corriendo pónganme ese video ahí de cuando esos azarosos salen corriendo porque que yo no estoy entendiendo si es que creen que este pueblo tiene amnesia si vamos a vivir la ignorancia no se están dando cuenta de que estamos viviendo hoy en tiempo real y que ya las telecomunicaciones y este tema de la tecnología y las propias redes sociales nos permiten a nosotros interactuar en vivo ponme tu comentario ahí y si te gusta este tipo de contenido pónmelo y si no te gusta también para que entonces nosotros acabemos esto porque yo no creo que yo sea solo el que se está indignando ante tanta porquería que existen en mi república pero oye bien creo que llegará un momento porque el político nada más servimos en campaña nosotros el pueblo dominicano en su mayoría nada más gente en campaña prometer y prometer hasta meter así que vamos nosotros pero oye bien este 27 de febrero se va a proponer de nuevo en la asamblea el 30% y eso perimió ya se cansaron de salir corriendo los congresistas que firman públicamente se va a someter de nuevo yo tengo un entendimiento con esto con este tema que llegará un momento que será imposible seguir corriendo ¿me entiende? porque ya el propio pueblo va a abrir los ojos de tanto que ustedes lo van a ver jartado de mentiras de falsas promesas de todos los que le hacen para enamorarlo en campaña y son dos cosas o les resuelven ese tema al pueblo a los trabajadores y esas mafias que se han hecho billonarios en donde la oligarquía de la república vive de eso en donde los ricos ponen hasta su canal de televisión a disposición de la oligarquía y usan como borrego a gente que andan atrás de dos pesos haciendo un anuncio porque tú el que yo veo haciendo un anuncio de eso mierda coño yo no tengo dinero y yo soy incapaz de hacer cosas que vayan en contra de la moral porque es que alguien tiene que servir alguien tiene que ser diferente coño todos nos podemos valer dos pesos el dinero no ve todo ¿me entiende? yo veo gente con tanto dinero que se mueren para mí cuando se han muerto esos grandes líderes esos grandes artistas yo me sorprendí porque yo creía que eran inmortales y la vida misma me ha ido enseñando cuando se me va un pariente cercano cuando se va un amigo cercano y cuando se va un multimillonario que el dinero no lo es todo y como que hay gente que no se jarta del dinero entonces yo no sé como diablo es que robo 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 y ese congreso podrido negocio negocio cuando esos congresistas se mandan tú el que se manda ahí que lo enfoca a la cámara ¿cuánto le dieron para que de esa corrida ahí? vete 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 para que él no pase porque de hoy y para los otros pueden quedarse y no votar ahora es un tema nacional es un tema que atañe directamente al corazón de esos emprendedores y trabajadores que vuelven y les digo dieron su vida y su salud en un empleo muchas veces mal pagado hoy necesitan su dinero no hay manera con ese maldito negocio porque para la FP más barato cada vez que lo ponen el tema y al congreso y regal 10, 15 mil millones de pesos no sé cuánto será que le dan a esos miserables porque pueden bañarlo de dinero así tirárselo arriba y a ver si se ajogan en dinero ajogarlo así y como quiera quieren más entonces hay temas que indignan este 27 de febrero de nuevo se va a poner en la curul el 30% esperemos que no salgan corriendo por el amor de Dios en la curul